Hola, soy Karla Vivar, especialista en maquillaje para Natura. Y me emociona poder compartir este gran lanzamiento de Natura Una, corrector Cushion Nude Me. Acompáñenme a conocer los diferenciales y beneficios de este lanzamiento. Ofrece alto performance de maquillaje, además de cuidar la piel. 24 horas de cobertura, costumizable con tecnología antifatiga, que ayuda a suavizar las bolsas y las ojeras. Efecto Nude Me natural, como una segunda capa de piel sin craquelar. No se acumula en las líneas finas y proporciona hidratación prolongada. Resiste al agua y el sudor, controla el brillo en la piel. Se puede utilizar en todas las áreas del rostro. No comedogénico. Protección contra la luz azul. Textura ligera y fácil aplicación. Gracias a su aplicador en formato Cushion. Vegano, formulación con un 73% de ingredientes de origen natural. Complejo antioxidante, exclusivo de Natura. Manteca de cacao, que promueve la hidratación y calma la piel. Té verde y cafeína, que ayuda a alisar las bolsas y ojeras. Y vitamina E, que combate los radicales libres responsables del envejecimiento prematuro. Una amplia gama de colores disponible en 9 tonalidades. Recuerda que el corrector es un producto multiusos, por lo cual te compartiré la forma adecuada de recomendar el tono. Para cubrir ojeras y manchas, recomendar el tono más cercano al tono de piel de la clienta. Para iluminar, recomendar uno o dos tonos más claro al tono de la piel y los puntos de luz serían las ojeras, centro de la frente, el puente de la nariz y mentón. Para marcar contornos en el rostro, recomendar el tono más oscuro. Recuerda que se puede aplicar en los bordes de la frente, en mejillas y nariz. Aprieta suavemente el tubo hasta que la esponja de aplicación se humedezca con el producto. Luego, aplica el corrector en forma de toquecitos para obtener la concentración ideal. Directamente debajo de los ojos, alrededor de la nariz, sobre las imperfecciones o cualquier otra área deseada. Toca ligeramente para esparcir el producto y sella con un poco de polvo compacto Nuddy. Nos vemos en el siguiente lanzamiento. Besos. Gracias. Gracias.